Ahora vamos a dar entrada a una conversación interesante sobre los actores privados, eslabones fundamentales en la cadena de actores sociales. Tenemos como invitado al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONED, Rafael Paz, con quien vamos a hablar de diferentes temas nacionales. Adelante, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí en la mañana de hoy con ustedes, con la teleaudiencia y poder hablar de temas importantes como la observación presidencial que, digamos, anula el proyecto de ley que declaraba Loma de Miranda como parque nacional y hablar de cómo vamos a lograr que la República Dominicana siga fortaleciendo su democracia, sus procesos institucionales y que el diálogo social siga profundizándose en el país. Como menciona, pues el tema que está en tapete es Loma de Miranda. Y esta observación que hizo el presidente Medina. Sabemos por un comunicado que ustedes publicaron que su postura es apoyando esa posición que ha tomado el presidente Medina. A pesar, eso es a pesar de que se dice que va en contra de la Constitución porque la observación fue general y no particular. Bueno, gracias por hacerme esta pregunta. Porque lo primero que me permite decir es que hay una gran parte de los sectores sociales organizados de la República Dominicana que han estado respaldando esta decisión del presidente de la República que habían manifestado anterior al hecho de la observación su preocupación por el camino que estaba tomando este asunto, no solo el sector empresarial, sino hubo una carta pública de los sindicatos suscrita por Rafael Pepe Abreu donde manifestaba profunda preocupación y su oposición total a la promulgación de esta ley. Habían manifestaciones de la sociedad civil y también de nosotros como sector empresarial. Ante un hecho fundamental, yo creo que aquí lo más importante no es el hecho de que haya un proyecto de ley que disponga algo, sino cómo ese proyecto de ley fue aprobado. Recordemos que fue aprobado un martes de urgencia por la Cámara de Diputados en dos lecturas consecutivas y al día siguiente se aprobó en el Senado de la República. Si tú hablabas en privado con los senadores y con los diputados, la mayoría estaban en contra del proyecto de ley. Pero el argumento que daban era que estaban recibiendo mucha presión de parte de sectores que estaban presionando en los medios de comunicación y que era políticamente inviable oponerse a este proyecto de ley. Obviamente las razones equivocadas. Y una pizca, como han dicho muchos medios, de populismo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Presidente de la República? El Presidente de la República ha introducido razonabilidad a la discusión. Fíjense que a partir de la decisión del Presidente, el Senado de la República varió completamente su decisión en torno al proyecto y 27 senadores rechazaron reiterar la iniciativa. Y eso, lo que hemos dicho es que ha llenado nuevamente de valentía. Esa actuación responsable del Presidente ha llevado a los legisladores a mostrar su verdadera posición con relación a este tema. Y nosotros felicitamos eso. Lo otro es que yo no había visto en la discusión de un proyecto tan álgido como este a los principales juristas de la República Dominicana coincidir de manera al unísono en torno a la viabilidad de una decisión del Presidente de la República. Yo he visto a Cristóbal Rodríguez Gómez, que es uno de los principales constitucionalistas del país, apoyando la decisión del Presidente. He visto a Eduardo Jorge Prats, he visto a Flavio Darío Espinal, he visto a Nacer Perdomo. Y estos juristas no necesariamente siempre coinciden. O sea que lo que tenemos es un escenario donde tenemos a la clase jurídica, Finjus, Fundación Justicia y Transparencia, o sea, todos han estado respaldando la decisión del Presidente de la República en torno a esto. Ahora, ¿qué hemos visto por otro lado? Hemos visto una parte de los propulsores de esta iniciativa que se han cerrado a una discusión profunda, concienzuda y rigurosa alrededor de este proyecto. Y han recurrido a la tradicional vociferación de consignas en contra de todo el que no está apoyando el proyecto de ley. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Bueno, una democracia así no se construye, así no se fortalece el debate democrático y el nivel de conciencia de la ciudadanía. Mucha gente lo que está celebrando es que por fin vamos a poder discutir esto con la seriedad que se requiere. Ha dicho el Presidente, se necesita un plan de ordenamiento territorial que lo manda la propia Constitución de la República. Hasta tanto eso no suceda. No pueden estarse poniendo parchos. Pero Rafael, hay que recordar que dentro de las atribuciones para activar ese plan territorial es el Poder Ejecutivo que tiene que motorizarlo. Y específicamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que tiene a su cargo la realización de ese plan y está frisado. Si se necesita, ¿por qué el Presidente no ha ordenado la finalización y la presentación a la sociedad de ese plan? Bueno, la República Dominicana, gracias Homero por preguntarme esto, ha estado inmersa en los últimos años en un profundo proceso de reforma institucional. Recordemos que en el año 2010 se aprobó la Constitución. A partir de ahí tuvimos que aprobar la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley del Tribunal Superior Electoral, la de los Consejos del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Ley de Administración Pública, la Ley de Salarios Públicos. O sea, el Estado y el Congreso han estado activamente aprobando las leyes que complementan el ordenamiento constitucional. Lo que tenemos que saber es que esto es por parte también. O sea, lo que no podemos es tirar delante la carreta de los bueyes. Y esto es lo que ha dicho el Presidente. No podemos pegar un parcho aquí que por demás. Nunca se había planteado el ordenamiento de áreas protegidas de la República Dominicana ha estado varias veces en el Congreso Nacional. Y nunca, en ninguna de las ocasiones, desde el año 1996, se había planteado que esta zona de Loma de Miranda era pasible o tenía las condiciones para ser áreas protegidas. Lo que ha sucedido en términos reales es que hay grupos que se oponen a la explotación minera de la zona y vieron en un proyecto de ley de esta naturaleza la oportunidad dorada de evitar que se explotara la zona. Pero podemos desconocer que gran parte de la población dominicana hizo suya esa lucha, esa consigna, por las razones que fuere, con mayor o menor conciencia, pero una gran mayoría, más del 85% de la ciudad dominicana, asumió la protección de ese espacio medioambiental. Y fue tan fuerte la lucha que se logró una decisión en el Tribunal Constitucional, la sentencia 167-13, que es bastante clara en defensa de lo que la Constitución consagra como los derechos colectivos y difusos que tiene el pueblo dominicano. ¿Ustedes valoraron en su posición la sentencia del Tribunal Constitucional que de alguna manera blinda la explotación de lo más mirando? Mira, lo que la mayoría de los dominicanos estamos de acuerdo es con que tenemos que tener un medioambiente que se proteja y que nuestros recursos naturales se exploten de manera racional y cuidando ese medioambiente. Yo creo que, en torno a un tema específico, los dominicanos que tienen una conciencia muy amplia en torno a la naturaleza, y lo recordamos desde los años 90, o sea, fue muy apreciada la decisión del presidente Balaguer de comenzar a proteger la foresta. Ustedes recordarán lo popular incluso que se hizo un militar cuando fue jefe de foresta por, digamos, este sentimiento de la República Dominicana de que debemos preservar nuestros recursos naturales. Y ha dado resultado que tenemos un 47% de capa boscosa. Incluso eso no es fortuito. Eso es el resultado de la situación de nuestro vecino país. Nosotros los dominicanos vemos en Haití una especie de país desierto y tenemos mucho temor de que nuestro país se convierta en eso. O sea, tenemos una experiencia que está al lado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ese sentimiento natural de los dominicanos fue aprovechado por sectores, o por grupos, mejor dicho, que de manera interesada comenzaron a enviar información incorrecta y distorsionada, y a desinformar a la población, y generaron un estado de opinión pública sobre la base de información cortada. De su lado, muchos otros sectores quizás no pusieron atención, la atención debida, y no comenzaron a contrapesar esta desinformación en los medios de comunicación. Algunos dicen que el propio presidente de la República no lo hizo porque esperó muy tarde para tener una actuación decisiva. Hay que recordar que cuando se le preguntaba, el presidente de la República decía, no, yo dejo eso en manos del Congreso. Tal vez hubiese sido mejor que hubiese ordenado ese estudio científico objetivo. Yo entiendo que la molestia más grande viene por eso, porque tienen cuatro años trabajando este proyecto de ley, y que justo cuando están en el momento final, cuando entienden que ha llegado la decisión que el pueblo quiere, entonces ahí... De pronto aparecen un grupo de sectores que no habíamos identificado como opositores, hay que decirlo. Y usted tiene un... Usted dijo hace un par de días en Twitter, vi ahí que dijo, de que el presidente ayudó a los congresistas a de verdad decir lo que pensaban, porque en privado estaban en desacuerdo con la ley. Entonces, ¿dónde que está el... Es como que me permite... No solo lo dije en Twitter, lo dije ahora mismo en esta entrevista. Sí, 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 pero se quedó escrito. Mire, hay que entender algo. Primero, el presidente de la República actúa institucionalmente y constitucionalmente en el momento que le corresponde, respetando el principio de separación de poderes. O sea, el presidente tomó la decisión en el momento que le correspondía. Segundo, usted podrá decir, bueno, pero ¿por qué los órganos técnicos del Poder Ejecutivo no intervinieron, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas? El problema fue que no fueron consultados. Ni nosotros fuimos invitados a los debates. O sea, en un momento, uno de los propulsores de la iniciativa en el Congreso, en un programa de radio, estaba siendo entrevistado. Y le preguntaron que si habían consultado al Ministerio de Medio Ambiente. Y dijo que sí. Inmediatamente, los conductores del programa de radio, en la otra línea, llamaron al Ministro de Medio Ambiente. Y le hicieron la pregunta de que si había sido consultado. Y la respuesta del Ministro fue, no, nosotros no hemos sido consultados. Tampoco el Ministro de Energía y Minas, que como ustedes vieron, se pronunció, tan pronto se produjo la aprobación, señalando que estaba completamente opuesta a esta declaratoria de parque nacional. Hasta tanto no se definiera una política minera en la República Dominicana. Entonces, lo que hemos visto es, y vuelvo al inicio, a un Congreso que lamentablemente se dejó presionar por ciertos grupos que aprovecharon una situación mediática para generar una percepción en la población y tomar una decisión sin fundamento técnico, sin las consultas debidas, sin escuchar ni siquiera a los demás sectores. Hemos visto a la sociedad de geólogos, que, digamos, debe ser uno de los órganos más autorizados para hablar de este tipo de cosas, oponiéndose a la declaratoria de parque nacional para Loma de Miranda. Lo que pasa también es que nosotros... Pero la Academia de Ciencias, que también es una institución autorizada, tiene una opinión diferente a la sociedad de geólogos, que de alguna manera los geólogos se identifican mucho con la explotación de los minerales. Lo que pasa es que yo particularmente tengo dudas del equilibrio que hay en la Academia de Ciencias. Yo siempre veo a la Academia de Ciencias fijando las mismas posiciones sobre temas similares, sin importar que cambien las circunstancias. Si hay un proyecto de explotación minera en un lugar, se manifiestan en contra. Si hay en otro lugar, se manifiestan en contra. ¿Y cómo se hace en el PNUD? Bueno, el programa de las Naciones Unidas lo que opinó fue sobre el estudio de impacto ambiental. Correcto. Y lo que solicitó fue que se hiciera nuevamente un estudio de impacto ambiental. Pero eso es diferente a que se declare Parque Nacional una zona que nunca fue incluida dentro de las que tenían potencial para hacer parque. Y vuelvo a mi pregunta del Constitucional, porque es muy importante. Estamos ante un organismo cuyas decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos, inclusive el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Y el Tribunal Constitucional tiene una posición. Yo te invito a leer esa sentencia 167, porque decide que proteger, proteger precisamente Loma Miranda. O sea que hay un valladar ya de una decisión del Tribunal Constitucional, independientemente de que el Congreso no conozca ninguna ley. Hoy, 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 por esa decisión del Tribunal Constitucional no es explotable Loma Miranda. No, lo que sucede es, Homero, y qué bueno que haces esta pregunta, porque me permite aclarar algo. Lo decidido por el Tribunal Constitucional fue en un contexto. ¿En cuál contexto? Cuando se hace el estudio de impacto ambiental y se solicita la licencia, los sectores, y viene la opinión del PNUD, y viene la opinión de diversos sectores, los que se oponen a la explotación de Loma de Miranda, iniciaron un recurso de amparo. Y ese recurso de amparo lo que buscaba era evitar una explotación de una zona con un estudio de impacto ambiental deficiente. La decisión del Tribunal Constitucional se da precisamente en esa tesitura. Ahora, una vez se produzca un estudio de impacto ambiental correcto, la decisión del Tribunal Constitucional, que digamos es una decisión no concluyente sobre el fondo de la explotación, sino sobre el proceso para la explotación, entonces, digamos, no sería un valladar para la explotación de la mina. Lo que estamos diciendo aquí no es que se dé carta abierta para la explotación de una zona sin el debido cuidado, no. La empresa que está buscando explotar estos recursos tiene que hacerlo bajo principios de responsabilidad minera, bajo los principios de sostenibilidad minera, y bajo los principios de sostenibilidad ambiental. Ese es el llamado de una parte de la sociedad. Aprovechemos nuestros recursos naturales para generar riqueza y bienestar para los dominicanos, pero cuidando siempre el medio ambiente. Lo que no podemos es continuar en esta situación de pobreza en la República Dominicana. Hoy las exportaciones de ferroníquel no existen en el país. Si no fuera por las exportaciones de oro que han estado sustentando nuestra balanza de pagos y nuestra balanza comercial, el déficit de nuestras exportaciones versus las importaciones fueran mayores. Hay que conocer, Rafael, que 40 años de explotación del ferroníquel, si sacamos un balance del beneficio social que ha obtenido la República Dominicana por permitir esa explotación, no es muy brillante, no es muy halagüeña. Cuando uno ve las comunidades aledañas a esa explotación de esa tremenda riqueza, no se han desarrollado en virtud de esa explotación minera. Entonces, por eso hay que entender esa lógica de rechazo a la explotación de un recurso, porque los dominicanos de esa zona no se sienten suficientemente recompensados. Bueno, pero yo... Eso está a ojos vistas. Quizás eso que tú dices me da la oportunidad de explicar algo. Primero, la mayoría de los fondos mineros van a la cuenta general de la Nación. Van al Estado Dominicano, que durante todos esos años ha estado recibiendo pagos de impuestos y su participación en la mina, donde tiene un 49%. Es decir, el Estado ha recibido recursos frescos que le han ayudado a invertir en todo el país. Segundo, yo he visto a la población de Bonao, de Monseñor Nohuel, afanosamente empujando por la explotación de esto. Y eso es el resultado de los beneficios que entienden que reciben en términos de salarios, en términos de responsabilidad social. Bueno, Rafael, es un tema opinable porque ha habido encuestas que han medido las posiciones. Y, por ejemplo, yo he observado que mayoritariamente se opone a la explotación y que el grupo que favorece la explotación es el grupo que directamente se beneficia. Y además, en la zona donde se encuentran los que pertenecen a La Vega se oponen a la explotación, que deben ser los primeros beneficiados por ser la región donde se encuentran. O sea, que no es tan fácil. La parte de la región donde se encuentran. Este tema, si hay un tema que ha unificado al pueblo dominicano, yo creo que el tema de Loma Miranda merece la principalía. Y por eso sorprendió a todo el mundo el aparataje de oposición y de apoyo al veto presidencial de la ley. Porque no se sentía. Se sentía, y por eso el Congreso actuó en consecuencia, porque el Congreso tiene un poder delegado del pueblo soberano. El soberano es el ciudadano. Y dio un mandato a sus representantes. Queremos que eso sea parque nacional. Y ellos actuaron en consecuencia. Y por eso viene mi próxima pregunta, porque me ha llegado información de que la decisión en el seno del Consejo Nacional de la Empresa Privada no fue tan unánime, de que no tienen una opinión todas esas organizaciones que aparecen firmando ahí necesariamente tan unánime. ¿Fue fácil tomar una decisión internamente? ¿O hay oposición interna que se mantiene soterrada? Mira, al parecer, donde no había unanimidad ni un mandato del pueblo era con el tema este de la ley de Loma de Miranda. ¿Por qué? Porque tú tienes muchos sectores hoy manifestándose en contra. Lo que pasa es que, como decía una campaña por ahí, parece que los calladitos eran más. Parece que los calladitos eran más. Yo te reitero, yo he visto a los sindicatos, he visto a las organizaciones de la sociedad civil más representativas del país, he visto a los sectores empresariales, en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, apoyando esta decisión del presidente de la República, de manera militante. Por entender que el presidente tomó una decisión valiente y responsable, que protege el derecho de propiedad, que protege los derechos adquiridos, que protege el ordenamiento jurídico y la imagen internacional del país. ¿Tú te imaginas, Homero, cuál hubiera sido la cara del presidente si se hubiera tenido que presentar al foro de inversiones que estaba celebrando el gobierno ayer, tomando una decisión contraria? Una decisión que iba a colocar al Estado Dominicano en una situación de un conflicto tremendo en términos de recursos, porque se calcula que entre 4.000 y 6.000 millones de dólares hubiera tenido que ser la compensación, no sólo a la empresa minera, sino a los demás propietarios que tienen terrenos en esa zona geográfica. ¿Y cómo el Estado Dominicano iba a afrontar esto? Estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi el 70 o 65% del presupuesto nacional de un solo año. Hubiéramos tenido que recurrir al endeudamiento externo. Pero ¿quién le iba a prestar a la República Dominicana? Invirtió gran parte de su popularidad, porque yo insisto, la mayoría del pueblo dominicano quería la declaración de Loma Miranda como parque nacional. El presidente decidió invertir gran parte de su popularidad para tener esa tranquilidad en el foro de inversiones. Yo creo que para cerrar este tema, la pregunta es, Rafael. ¿Tú entiendes que en este caso en específico es más una lucha del pueblo con el gobierno y sus representantes que realmente por Loma Miranda? ¿Es más como un pulso entre el pueblo que yo quiero que mi decisión te ha tomado en cuenta que realmente entiendan que eso ecológicamente tiene mucho valor? Porque hay personas que ni siquiera tienen esa información. Lo que pasa es que, mire, si usted le pregunta a la mayoría del pueblo dónde está Loma de Miranda, la mayoría no lo sabe. Si ha visitado a la Loma de Miranda, tampoco lo sabe. Por eso yo dije que esto es el resultado de una acción mediática que buscó desinformar a la mayoría de los dominicanos que están tranquilos en su casa, que día a día van al trabajo, que hacen una vida y que son responsables por su país. Y que ante toda buena causa tienden a sumarse. Pero si le dan información sescada sobre un tema, si le dicen, bueno, aquí viene una minera multinacional que quiere llevarse los recursos de la República Dominicana y explotar el medio ambiente, entonces el pueblo definitivamente va a rechazar eso. Ahora, si usted le dice a ese mismo pueblo que va a haber una explotación racional de los recursos naturales, que esos recursos van a ayudar a empujar el desarrollo del país, que esas riquezas tenemos que aprovecharla para poder avanzar como nació, pero yo estoy seguro que la mayoría de los dominicanos sensatos van a estar siempre apoyando las decisiones que tiendan a beneficiar al país. Tenemos que tener en cuenta algo, señores. Aquí hay muchas cosas en juego. Y quienes han estado empujando esto no solo están empujando una declaratoria de parque nacional ni el apoyo al medio ambiente. Aquí hay un cuestionamiento. Un cuestionamiento fundamentalmente al concepto de libertad de empresa, al concepto del derecho de propiedad en un país como la República Dominicana, que son los fundamentos, junto con la libertad de prensa, con la libertad de información, de un Estado democrático. Muchos de ellos, como dije al principio, están negados a discutir y a debatir esta situación, sino que están parados en una posición cerrada. Si tú permites que en un país como la República Dominicana se comience a cuestionar el derecho de propiedad, la libertad de empresa, muy pronto veremos a mucha gente cuestionando la libertad de información y la libertad de prensa. Lo hemos visto en otros países y en otras experiencias cercanas donde se han querido implementar estos modelos y se han querido impulsar estos procesos. Vemos el caso de Ecuador, vemos el caso de Bolivia, el caso de Venezuela. Entonces, a lo que nosotros estamos apostando es a una democracia institucional fuerte, donde los debates se den en un plano racional en las instituciones, donde el Congreso sea un foro de verdadera confluencia de la visión de los sectores nacionales. Yo reitero, tenemos a los sindicatos en contra de esta decisión. Usted le pregunta a Rafael Pepe Abrego, a Gabriel del Río, a Jacobo Ramos, si están de acuerdo con la explotación de Loma de Miranda, y yo le aseguro que le dirán que no. Usted le pregunta a la mayoría, casi total, del sector empresarial, de si está a favor de que se declare Parque Nacional Loma de Miranda, y le dirán que no. Entonces, también verá mucha gente de la sociedad civil, de las organizaciones reconocidas, diciéndole que no. Entonces, yo no veo dónde es que está la supuesta unanimidad del pueblo dominicano, cuando el pueblo somos todos. El pueblo somos los sectores organizados. Es sorprendente que tan pocas personas empujando una causa hayan podido crear una situación de incomodidad y crispación tan elevada. Es sorprendente, pero yo creo que el tema ha vuelto a cero. Vamos a tener mucho tiempo para ver claro en esta entrevista, porque tenemos más temas, y uno de esos temas es el informe del Banco Central, que da cuenta de que el empleo informal remunera mejor que el empleo formal. ¿El empleo formal remunera mejor que el empleo informal? No, el Banco Central dice lo contrario. El que está empleado informalmente gana más que el que está empleado formalmente. ¿Cuál es la posición del CONEC con respecto a ese estudio? Bueno, el Banco Central ha dicho cosas diferentes en momentos diferentes. En el año 2007, en un estudio de Rolando Guzmán, que es la máxima autoridad en términos de mercado laboral, se deja muy claro que la informalidad paga mucho menos que es la formalidad, que los trabajadores informales además no tienen los beneficios adicionales que tienen los formales como seguro médico, plan de pensiones, riesgos laborales, dobles sueldos, vacaciones, subsidios por maternidad, un conjunto de derechos que están garantizados por el Código Laboral. Yo creo que es lo que ha habido... Digamos que ha pasado siete años y que tal vez la poca mejoramiento de la productividad de la empresa, la disminución del crecimiento y el dinamismo del sector, bueno, ha causado esto. Lo que pasa es que durante todo ese tiempo el aumento de los salarios que se ha hecho cada dos años ha estado por encima de la inflación. El año pasado la inflación acumulada fue 9% y el aumento salarial fue de un 14%. Entonces, no ha habido un desfase que podamos decir importante en ese periodo. Pero, a donde quiero ir es que hay que aprender a distinguir lo que es un trabajador informal de lo que es un empresario informal. El dueño de un puesto de frutas que todos los días vende y recibe un ingreso no es un trabajador informal. Es un empresario informal que además de todo no paga impuestos, no paga seguridad social del ayudante que tiene ahí que seguro le da 20 pesos, 30, 40, 50 pesos diarios y digamos que se lo lleva limpio. Y ese sí puede que tenga muchos ingresos porque no cumple con las obligaciones que el otro empresario que es formal, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar seguridad social, entonces tiene que contribuir. Ahora, ¿cuál es el trabajador informal? El trabajador informal es el ayudante de ese que recibe un trabajo a destajo o un pago por día, digamos. Y si no va un día, entonces no cobra. Si se enferma, no cobra. No puede tomar vacaciones, no tiene doble sueldo. Y vive una situación de precariedad. No puede planificar su vida. La otra situación de trabajo informal es el motoconcho. El motoconcho, evidentemente, si es en una zona de mucho tránsito, va a generar muchísimos ingresos. Ahora, ¿cuál va a ser el desarrollo de ese ser humano? ¿Se va a pasar la vida siendo motoconchista? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que va a tener? ¿Cuál es su perspectiva de crecimiento en la vida? O sea, a eso es que estamos apostando. Nosotros hemos dicho que no. Nosotros decimos tenemos que fortalecer los emprendimientos formales, tenemos que lograr que nuestras empresas pequeñas crezcan y tenemos que expandir la gran inversión para tener empresas más grandes en la República Dominicana, que paguen mejores salarios, que exporten más y que puedan aportar más al desarrollo nacional. y para eso hemos hecho una propuesta de pacto por el empleo formal que ustedes conocen y han visto que hemos estado sosteniendo en los medios de comunicación de manera constante. Fue presentada por primera vez por Manuel Díez Cabral, presidente del Conep, el año pasado en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y desde entonces nosotros hemos estado reuniéndonos con el gobierno, con los sindicatos, hemos estado yendo a las universidades, a programas de televisión, impulsando esta visión. Lo que hemos dicho es la última gran reforma económica que tuvo la República Dominicana fue en el año 1992 con la aprobación del Código Laboral y del Código Tributario y un conjunto de reformas legales importantes. Desde ese entonces la economía mundial cambió. Nuestra economía cambió. Suscribimos tratados de libre comercio. La dinámica de relacionamiento económico es otra. Hoy vivimos en una sociedad de información y el conocimiento. Entonces, nuestras estructuras económicas, nuestro modelo económico tiene que cambiar y nosotros, a diferencia de muchos países donde los sectores empresariales quizás son conservadores, de manera muy activa hemos estado en la práctica que han permitido que el país avance. Eso, tener un sector empresarial que propende a las reformas y un nivel de paz social importante y esos son los valores que nosotros defendemos, empujamos y apoyamos. Perfecto. Nos gustaría que no nos despidiéramos sin tocar un tema importante dentro del trabajo informal y es la inclusión de estos trabajadores informales y empresarios informales al sistema de seguridad social para que tengan una protección en el aspecto básicamente de salud. ¿Cuál es la visión del empresariado? Tenemos una ley que crea tres tipos de inclusión, hay un tercero que no se ha activado que es el contributivo subsidiado y nos parece que es por negligencia, por pereza del Estado en aportar la parte que le corresponde. ¿Qué visión tiene el empresariado dominicano con respecto a esa necesidad? Mira, es una gran oportunidad porque la ley da el andamiaje jurídico para poder incluir a los informales. Requiere un poco de esfuerzo del Poder Ejecutivo colocando recursos para financiar la parte que le corresponde pero creo que tenemos incluso la experiencia social para poder articular un buen régimen contributivo subsidiado. Hoy, por ejemplo, las centrales sindicales han inventado, por decirlo de alguna manera, un modelo de empleador virtual, hay una que se llama Musol de la CAS, que lo que hace es que busca a trabajadores informales que no tienen empleador, funge como su empleador a la hora de reportar a la seguridad social, pero quien hace el aporte total es el trabajador informal y la organización le cobra un FII, un pequeño porcentaje para los gastos administrativos. Eso ha demostrado que hay mucha gente dispuesta a afiliarse a la seguridad social para estar protegida. Lo que pasa es que se están afiliando en el régimen incorrecto, que es el régimen contributivo, donde tiene que haber un empleador y un trabajador. Entonces, lo que deberíamos hacer y estamos buscando convencer al gobierno de esto, es que dictemos un reglamento del régimen contributivo subsidiado que pueda recoger esa experiencia, trasladar a toda esta gente hacia allá y que el Estado haga alguna contribución adicional. Y hay fondos en el sistema de seguridad social, por ejemplo, los fondos que se acumulan por riesgos laborales que no son activos, pudieran transferirse a crear un fondo especial para activar el contributivo subsidiado, no es una buena idea. Eso, lo que pasa es que ese dinero es del régimen contributivo, entonces el dinero del régimen contributivo hay que mantenerlo en el régimen contributivo. Y hay muchas cosas en las que se podrían usar. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley y que cualquier fondo adicional venga del presupuesto nacional. pero lo importante aquí es que ha quedado demostrado que mucha gente, aún sin esa contribución del Estado, estaría dispuesto a pagar la totalidad de su factura de la seguridad Y la parte de nosotros contribuye el Estado con el tema de los impuestos y la dirección general de impuestos internos. Vemos que tanto formales como informales deben seguir obviamente un proceso para poder reportar esos impuestos pero aún así vemos la evasión de muchos empresarios. ¿Cómo se va a controlar eso? Bueno, mira, nosotros hemos dicho que lo que requiere la República Dominicana es un pacto fiscal que lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo donde redefinamos las bases de nuestro sistema tributario. Primero que hagamos más fácil el proceso de pago de impuestos. Aquí es muy difícil pagar impuestos y además es muy caro. Ustedes conocen los anticipos y el adelanto de Itelis. Sí, lo conocemos todo eso. Lo sufrimos. Entonces, un pequeño empresario y digamos que el 91% de los empresarios dominicanos son microempresas. Las empresas grandes son un 1%. Tiene que adelantar Itelis antes de cobrar la factura. Tiene que pagar un anticipo de impuestos sobre la renta sobre la base del pago del año anterior. Entonces, esto lo que implica es una descapitalización de los pequeños negocios que se la pone muy difícil a los pequeños empresarios y a los emprendedores. Entonces, nosotros hemos dicho que hay que eliminar todos estos impuestos distorsionantes. El 80% de las pequeñas empresas de la República Dominicana quiebran antes de los primeros dos años y eso es un hecho grave. Entonces, algo está pasando en el sistema que no permite el desarrollo de los nuevos emprendimientos y esto está muy vinculado al sistema impositivo. Es complejo pagar porque usted tiene que tener un abogado, tiene que tener un contable igualado que genera un costo para ese pequeño negocio pero además de todo tiene que descapitalizarse. Yo digo que aquí la microempresa aquí se le niega el derecho al éxito a los microempresarios. A mí me gusta poner un ejemplo. Imagínese usted que Homero tenga una microempresa de producción de velones artesanales. Velones. Velones. Me gusta ese negocio para ti Homero. Unos veloncitos muy bonitos y viene una multinacional española a instalar unos hoteles y pasa por un sitio y ve un velón de los que produce Homero. Homero es un microempresario tiene tres empleados y un capital muy pequeñito pero hace unos veloncitos bonitos. Entonces esa multinacional le dice Homero yo te voy a colocar una orden de 30 millones de pesos porque quiero poner velones tuyos en todas las habitaciones de los hoteles que voy a instalar en la República Dominicana. Y Homero feliz empresario formal emite su factura el día 12 pero el 14 se tiene entonces que adelantar Ytebis. Y no ha recibido un pago todavía uno solo. El 18% de 30 millones de pesos. Es mucho. O sea son como 6 millones de pesos que tendría que salir a buscar Homero a endeudarse para pagar Ytebis. Que ya lo gastó haciendo los velones. Entonces fíjense en esto la multinacional le dice Homero mira resulta que yo no te puedo avanzar nada emíteme la factura completa y como yo tengo que mandar esto a Europa el pago te va a salir en 60 o en 90 días. Bueno yo yo le diría a la multinacional emíteme una carta de crédito revocable y confirmada y revolvente y yo te voy a suplir los velones. La descuento en un banco pago los impuestos y puedo vender los velones. Pero bueno Homero ¿qué te digo? ¿qué te digo? Eso es si Homero tiene acceso a información y acceso a información. Eso es si Homero fue si Homero. Exactamente entonces la mayor cantidad de los microempresarios no son Homero ¿verdad? No. Entonces lo que estamos viendo es un sistema que se la pone en China la gente para decirlo en dominicano se la pone en China. con eso acabamos yo creo que ha sido una interesante entrevista hemos podido escuchar los puntos de vista del sector empresarial el debate está en el medio de la sociedad tenemos tiempo suficiente para encontrar la verdad que es lo que nos interesa a nosotros. Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Pues pasamos a hacer contacto con Rocío Trujillo que se encuentra en Santo Domingo